Bien, vamos a ver, si tienes que hacer límite, antes hemos visto los límites de polinomio cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Pues si tú quieres hacer límite cuando x tiende a menos infinito de algo, lo único que tienes que hacer es cambiar y hacer límite cuando x tiende a más infinito y cambiar la x por menos x, ¿vale? Entonces, si tienes que hacer límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado menos 4x más 5 partido de x menos 2, pues tú coges, tú haces esto, y donde pone x pone menos x. Y queda límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado más 4x más 5 partido de menos x menos 2. Y esto tiende a infinito porque este es mayor que este, pero te he dicho, te ha dicho, que esto es más entre menos, menos. ¿Vale? Pues ya tenéis un viaje, mañana las acíntotas.